Póntala y yo me abanico, al sol de una mecedora Póntala y yo me abanico, al sol de una mecedora, al sol de una mecedora y se amó el cigarrillo al frente de la olora Se fue el último cicillo, esta tarde fue la boda, esta tarde fue la boda Tu no quedara conmigo y a mí aunque sientas sola Gracias, muchas gracias, por hacerme tan feliz Por estar siempre en mi vereda, la cincuenta primavera, que me quiten conmigo Un enfado, una sonrisa, pero siempre al lado mío Un enfado, una sonrisa, pero siempre al lado mío Pero siempre al lado mío Nunca faltó una caricia y un beso para tu marido Y guardaba cada año, en un pañuelo escondido En un pañuelo escondido Cuatro verdes pa' que a mano, siete días cocido Gracias, muchas gracias, por hacerme tan feliz Y por estar siempre en mi vereda, la cincuenta primavera, que me invito a ir Cuántas veces en tu vientre, puse mi mano casada Puse mi mano casada, puse mi mano casada Puse mi mano casada, me preguntaba al paciente, puso como gritaba Siete hijos, siete flores, siete flores, que me fumaron mi vida Que me fumaron mi vida, son siete espejas, la cincuenta primavera, que me invito a ir No eres volcán en mi cama, ni yo haga el fuego sentío No eres volcán en mi cama, ni yo haga el fuego sentío Ni yo haga el fuego sentío Pero no arde la rama de mi momento vivío En la gloria de buscarte, mi amigo te ha convertido Mi amigo te ha convertido, no soy capaz de casarme 50 veces contigo Gracias, muchas gracias por hacerme tan feliz Por estar siempre en mi vera, la 50 primavera de vivir en mi amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video